Siempre estoy pensando en ella, pensando en que hará Siempre estoy buscando que vuelva mi llanto calma Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarla en cada mañana y darle mi amor Siempre estoy buscando en las rosas un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarla en cada mañana y darle mi amor Y darle mi amor Y darle mi amor Es el sexto aniversario de Grupo Concepción ¡Fuerte el aplauso! Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Y eso va con todo el sentimiento de un hombre enamorado ¿Quién es? Armando el cuchar Y su banda al retoque Y los muchachos del Comité Concepción lo bailan Así, así, así Gracias, así Gracias, amigo del Grupo Disgracia Concepción Por dejarnos ser parte de esa alegría en esa vida especial Seis años Yo no te ofrezco que te voy a dar el cielo Ni tampoco que te voy a hacer una casa que el aire Y te digo que voy a pintar las nubes para el sueño de tu vida Y a ver que a tu nada Y tampoco te potré pletero grande Ni tampoco que te voy a dar el sueño de tu pecho Solo te ofrezco un corazón sincero Para decirte, muñequita, de mi vida Y decirte eternamente que te quiero Y yo, yo sí te quiero Yo te adoro, chiquitita Yo no te ofrezco una casa en el aire Pero te ofrezco un corazón sincero Yo no te ofrezco una casa en el aire Ni tampoco te pondré un letrero Yo no te ofrezco una casa en el aire Pero te ofrezco un corazón sincero Y te digo, muñequita, de mi vida Por mi madre te juro que me muero ¡Ay! El saludo para todos los amigos de Bárcenas ¿Cómo están Bárcenas esta mañana? A pasarla bonito y a divertirnos De la mejor ¡Ey! 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 Me explico si eres tan bonita Mi preciosa palomita Si necesitas calor Y yo pudiera hacer lo que tú quieras Mi preciosa palomita Tu cariño y tu pasión Tu anciano quiere volar solita Mi preciosa palomita Te daré mi corazón Mi palomita Mi palomita Mi palomita Que vuela y vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita Mejor se busca en su palomar Mi palomita Mi palomita Que vuela y vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita Mejor se busca en su palomar Palomita, palomita Cuidado con el gallo de la pollera ¿Eh? Cu, 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 paloma ¡Esto para que lo vea el pasito, eh! Perdóname señorita yo quisiera saber El que está en la ciudad no le da miedo a usted Permítame un momento poderme platicar A un ladito suyo vamos a platicar ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? Es tu día otra banda que quisiera saber Busco una novia y usted me gusta Si usted me gusta yo le voy a gustar Y esta pa' que la va a ser manito Retocé Y usted ya retocó Morena, morena de quince años Morena, morena de piel así pensaba Pensaba enseñarte amores pero tú Pero tú me enseñaste a mí Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí Pensaba yo Y me enamoré de ti Morena, morena de quince años Morena, morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana y tu boquita todo el mes Morena, morena de quince años Morena, morena de piel así pensaba Pensaba nunca contigo pero tú Pero todo es al revés Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí Y me enamoré de ti, morena Morena, morena de quince años Morena, morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana y tu boquita todo el mes Arriba, 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 más arriba Más arriba Ahí está mejor el asunto Arriba, arriba, arriba Sigue la fiesta, sigue la música para todos ustedes El saludo para cada una de las parejas Arriba la mano a las parejas Arriba, arriba, arriba Estamos muy contentos Agradecidos con la gente de Bárcenas Por esta organización tan importante Un agradecimiento a la Virgencita Por darnos la bendición de este día Y este de los más Tomamos de la banda retene Y viene nuestro último sí Ok señores, queremos ver a los amigos del convite Convite Concepción, arriba la mano Arriba, arriba Arriba la mano Arriba, 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 arriba Y este de los más Por dejarnos en parte de la alegría En esta celebración muy importante Y Bárcenas está de fiesta Y donde está la gente alegre Bienvenidos amigos a disfrutar De la banda número de Guatemala El retoque De Armando escucha Demasiado romántica Ella es para mí Ella es para mí Ay, que más puedo pedirle adiós Ay, mi amor Eres divina Demasiado romántica Ella es para mí Ella es para mí Ay, que más puedo pedirle adiós Que ella me queda siempre así Demasiado romántica Ella es para mí Ay, no quisiera que cámbienlo Es que la quiero tanto así Te acostumbraste tanto de amor A que te quiera mucho Siempre estarás en mi corazón Puedes estar segura Que siempre te amaré Ay, no te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Mira mía Por todas las cosas Que siento cada día Me gustas, te amo Con toda mi alegría Siempre te amaré Ay, no te quiero Te quiero, te quiero Mira mía Por todas las cosas Que siento cada día Me gustas, te amo Con toda mi alegría Siempre te amaré Demasiado romántica Demasiado romántica Ella es para mí Ay, no quisiera que cámbienlo Es que la quiero tanto así Me acostumbraste tanto a mi amor A que te quiera mucho Siempre estarás en mi corazón Puedes estar segura Que siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero Mira mía Por todas las cosas Que siento cada día Me gustas, te amo Con toda mi alegría Siempre te amaré Ay, no te quiero Te quiero, te quiero Mira mía Por todas las cosas Que siento cada día Me gustas, te amo Con toda mi alegría Siempre te amaré Demasiado romántica Demasiado romántica Dame, 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 dame El reto que... Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Por todas las cosas Que siento cada día Me gustas, te amo Con toda mi alegría Siempre te amaré Siempre te amaré Demasiado romántica Que reto Pa' que lo bailen Pa' que lo gocen ¿Y dónde está la gente de Barcelona? ¿Dónde está la manito? El saludo a los payasitos Arriba, 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 arriba Payasitos Ven, 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 ven Crúzalo ¡El retoque! Oye, che ¿Qué estaba para vos? ¿Cuánto? Me compro tu novia Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información Pues la compro Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Me compro tu novia No voy a regatear el precio ni de pronto el valor Me la compro No creo que saldría cara y aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Es buena y alineada No cela nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gaza, economiza Y todo lo resuelve tranquila Vendela 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 O dile a su madre que me fabrique otra igualita Vendela 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 Te compro tu novia No voy a regatear el precio ni de pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara y aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Es buena y alineada No cela nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gaza No gaza Se economiza Y todo lo resuelve tranquila Vendela 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 O dile a su madre que me fabrique otra igualita Vendela 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 Si quiere una mía Por ella se me hace un mio todita Te compro tu novia Aquí esta mi brazo señor Que reto Yo si la acompaño Vendela 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 No cela nunca por nada No cela nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gaza Se economiza Se economiza Y todo lo resuelve tranquila Vendela 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 O dile a su madre que me fabrique otra igualita Vendela 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 No, 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 no. Si vienes como las mar, ya no te lo permito, solo uno saldrá alasedor pa' quedarse contigo. Y me subas y luego me bajas, no, 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 no. Pero si tienes como nace el mar, ya no te lo permito Solo uno tendrá el coraje pa' ser tu marido Tres, son muchos para una sola cama O sobre él, o sobre yo, quien quise de mal, decidelo Porque tres, es un mal número para el que ama O te vienes, o te tengo yo, quien quise de mal, decidelo ¡Piénsalo! ¿Quién me sube si luego me va y lo acepto? No, 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 no ¿Quién me tira si luego me cae y lo acepto? No, 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 no Pero si tienes como nace el mar, ya no te lo permito Solo uno tendrá el coraje pa' ser tu marido Tres, son muchos para una sola cama O sobre él, o sobre yo, quien quise de mal, decidelo Porque tres, es un mal número para el que ama O te vienes, o te tengo yo, quien quise de mal, decidelo ¡Piénsalo! Armando Oye, Armando Ahí no más, ahí no más Venga, el aplauso para los amigos del Grupo Disfraces Oye, princesa Te miro yo, y así se me acelera de poco a poco el corazón Te miro yo, y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras y te miro, y nos quedamos mirando A poco rato, siento que me estoy enamorando Me miras y son esto, esa boca tan chula Me estoy enamorando, de eso no me cabe duda Me miras y te miro, y así se me acelera de poco a poco a poco A poco rato, siento que me estoy enamorando Me miras y son esto, esa boca tan chula Me estoy enamorando, de eso no me cabe duda Me miras tú, te miro yo, y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras tú, te miro yo, y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras y te miro, y nos quedamos mirando A poco rato, siento que me estoy enamorando Me miras y son esto, esa boca tan chula Me estoy enamorando, de eso no me cabe duda Me miras y te miro, y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras tú, te miro yo, y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras tú, te miro yo, y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras y te miro, y nos quedamos mirando A poco rato, siento que me estoy enamorando Me miras y te miro yo, y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras y te miro, y nos quedamos mirando Me miras y te miro, y nos quedamos mirando Me miras y te miro, y nos quedamos mirando Me miras y te miro, y nos quedamos mirando Eso no me cabe duda Me miras tú, te miro yo, y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras tú, de mí no me gusta, como me encantas tú ¡Mambo! ¡Qué rico, mambo! ¡Sus! Oye, querida, ¿cómo se habla? ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Ven, mira si te miro! Seis años recorriendo las calles aquí en Bárcenas haciendo la alegría del día Y felicitamos a los amigos ahí del grupo de Disfraces Concepción Por esos seis años de aniversario, ¿eh? Y que se nos siga pasando bonito Arriba, 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 los payasos, los payasos ¡Eh, eh, 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 eh! Eso, me gusta la mierda Decirte quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar con una piedra y un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvidos Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque ese amor no es un fuego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Me asaneceré Re-to-quee 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 Quiero ser mi amante Tiene ese reto-quee Gosa, gosa Es preciso regir, llorar y vivir, todo por antes Es preciso sentir, sufrir y morir, por ese alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante ¿Te quieres? Es preciso regir, llorar y vivir, todo por antes Es preciso sentir, llorar y morir, por ese alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Eso Y los amigos del sexo, el aniversario, ¿cómo lo están pasando? Arriba, 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 el baile de disfraces Y los amigos del grupo de disfraces, Concepción, hombre A bailar y a pasar, lo bonito Oye, ¿cuál es? Y los amigos del sexo, la noche No sé cómo empezó todo, me soy de amor Después de un gran sufrimiento vino tu amor Yo sé lo que siento, perdido, perdido del sufrimiento Ahora se regocijo a mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Ahora te doy las gracias con mi canción Oye hermano, esa es tu banda El retoque ¡Vos! ¡Ey! ¡Ay, amor! ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Habiendo tantas por ahí Habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí Teniendo que vivir este amor secreto Amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto Amor secreto Que te ama sin medida Amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Amor secreto Amor secreto Amor secreto Amor secreto Que te ama sin medida Amor secreto Amor secreto El reto Llorando Y es que también sé que me dolió Ay, tanto Estaba su bonita Con el vestido blanco Y una vez te regalé Ibas caminando con aquel Que un día Puso en tus manos un papel Que decía Amor me quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí En ese cerco Se quiso dar un beso Sería por eso que Dios te despertó Y como un ángel Que vino en un instante Y por suerte Este sueño terminó Sueño Un sueño yo viví Ay, niña Estás juntito a mí Sueño Mejoro vivo Sueño Con tu único dueño Que así quiero vivir Que un día Puso en tus manos un papel Que decía Amor te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí En ese cerco Me quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y como un ángel Y como un ángel que vive en un instante Y por suerte Este sueño terminó Sueño Sueño yo viví Ay, niña Estás juntito a mí Sueño Te juro que es un sueño Con tu único dueño Que así quiero vivir ¿Y dónde está lo que te hubiera sufrido? El recorte Ajá Levanta la mano Solo yo Producciones Corona ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucedió a mí? Amar como amé Y de olvidar ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Con otro amor Por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver ¿A quién no le ha pasado? Levanta la mano Porque soñaron a Dios Levanta la mano Que lo sufrió por amor Levanta la mano Y si no lloró Con un adiós Levanta la mano Y si no lloró por amor Que sabe aquel que nunca amó Lo triste de una decepción Sufrí 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 Un desengaño Enamorado Más que nunca En el amor Equivocado Y ¿Quién No aprendió a llorar? A ver A quién no le ha pasado Levanta la mano Que lo dejó No lloró por Dios Levanta la mano Que no sufrió por amor Se levantó la mano Si no lloró un río Se levantó la mano Que no sufrió por amor Con los amigos del grupo de disfraces Concepción Seis años Sexto aniversario Celebrando y pasando lo bonito en este día Y todos invitados a pasarla muy bien Armando El reto Te dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que haces Y tú no tienes lo que decir Cuéntame Tu necesidad para mi futura ¿Será que te llevo a la luna? Que solo sabes hacer sufrir Te estaba buscando Por las calles gritando Con mi nojo tomando Te estaba buscando Por las calles gritando Eso me estaba dando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Te dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que haces Tú no sabes lo que haces Tú no tienes lo que decir Cuéntame Tu necesidad para mi futura ¿Será que te llevo a la luna? Que solo sabes hacer sufrir Te estaba buscando Te estaba buscando Por las calles gritando Me estaba buscando Te estaba buscando Por las calles gritando Tú no sabes lo que haces Me está faltar Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Armando la fiesta El retoque Yo te pienso en toda la respiración Cuando tú me tienes se me sube el corazón Cuando tú me sube el corazón Que ironía de destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la luz ya de su amor Bailando 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 El cuerpo ya es mío llenando Sigue su vientre cantando Subiendo y bailando 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 El cuerpo por dentro Me va lo que siento Me pasa muy rato Con tu física y tu esquina Y también tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la piel Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía De dolor, tu fantasía Y la filosofía De la cabeza Y ya no puedo más Ya no puedo más Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos Y si nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo no pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Feliz de los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si conmigo no pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Tranquila y solo siente el impacto El bumbum que te quema ese clopo de sirena Tranquila yo no creo en estos rato Si siempre que se va regresa a mi Feliz de los cuatro No importa el que dirá Nos gustan si Si siempre que se va regresa a mi Feliz de los cuatro No importa el que dirá Somos tal para cuando pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Feliz de los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otros pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás No me importa un carajo Porque sé que volverás No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otros pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices de los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otros pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato 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 Loche perfecta mi amor Vamos a ser felices Felices de los cuatro Con el retoque Si siempre quien se va Regresa a mí No importa el que dirá Nos gusta así Que siempre quien se va Regresa a mí No importa el que dirá Somos tan para cual Ya yo en mi canción No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto bien al otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo El intenso de hablar Esala y sepa él Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa Que se dueña cruce Tal vez en un momento más No sé en donde luce Hoy es por usted Hoy es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile a novio Dile a noviencito tuyo Y con una fuerte fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile a noviencito tuyo Dile es una porquería Te caliento más Más, más 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 Te caliento más Ay qué rico ¡Va a bailar! ¡Pegadito! ¡El retoque! Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío ¿Quién te da calor? Yo soy el dueño De tus fantasías Nadie lo hace como yo Si te vistes bonita No te dices Y a mí tú me gustas No se maquillar Y siempre a mí me dices Que te trata mal Y esto se tiene que acabar Dile que tú vas a hacer A mí tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Que solo decides tú Que seas feliz con él Yo a mí te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando extrañes mi piel Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con el que sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Él es una porquería De caliento más Y que yo de caliento más ¡Qué rico! Vamos a bailar ¡Vamos! Con la banda número uno de Guatemala ¡El retoque! ¡Vamos! 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 Es una porquería ¡Vamos! 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 ¡Creo! ¡Vamos! 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 No te cuento que sea tu amor Que te sientas en el que no sea buena Que nunca te cuento como una rombra familiar Que se hable sin miedo, que se hable a tu amor Escribo en mi carnet Un hombre bastante, una vez conocida Que vale como lo que hago en la vida Es simplemente diferente Si tú la ves más que a mí con todo hermano Ven, entregarme la mano Yo soy un hombre y busco una mujer Si tú la ves, si tú la ves Esa puerta es conocida Que va como lo que hago en la vida Es simplemente diferente Si tú la ves más que a mí con todo hermano Ven, entregarme la mano Yo soy un hombre y busco una mujer Otro para la reunión Ven, entregarme la mano Ven, entregarme la mano Ven, entregarme la mano Pero mi mujer también Todo vivir sin ella No, no Pero mi mujer también Todo vivir sin ella No, no Mami, quédeme un poquito Que yo soy chiquito Y te quiero querer Mami, quédeme un poquito Que yo soy chiquito Y te quiero querer Mami, quédeme un poquito Que yo soy chiquito Y te quiero querer Oye Mami, quédeme un poquito Mami, quédeme un poquito Que yo soy chiquito Mami, quédeme un poquito Mami, quédeme un poquito Mami, quédeme un poquito Mami, quédeme un poquito Mami, quédeme un poquito, que yo soy chiquito y te quiero querer Mami, quédeme un poquito, que yo soy chiquito y te quiero querer Mami, quédeme un poquito, que yo soy chiquito y te quiero querer Mami, quédeme un poquito, que yo soy chiquito y te quiero querer Mami, quédeme un poquito, que yo soy chiquito y te quiero querer Mami, quédeme un poquito, que yo soy chiquito y te quiero querer Mami, quédeme un poquito, que yo soy chiquito Mami, quédeme un poquito, que yo soy chiquito y te quiero querer Y esta es la historia Mami, quédeme un poquito, que yo soy chiquito Mami, quédeme un poquito, que yo soy chiquito y te quiero querer Mami, quédeme un poquito, que yo soy chiquito y te quiero querer Mami, quédeme un poquito, que yo soy chiquito y te quiero querer Mami, quédeme un poquito, que yo soy chiquito y te quiero querer Mami, quédeme un poquito, que yo soy chiquito y te quiero querer Mami, quédeme un poquito, que yo soy chiquito y te quiero querer Porque no tienes tu cariño Y un poquito de tu corazón Julio Ardoña Arreguión Pagosar Pagosar